¡Hola amiguitos! Hemos escuchado la historia de una reina y un rey famoso. ¿Alguien se acuerda? ¿Quiénes serán? Muy bien, la reina de Saba y el rey Salomón. La reina de Saba escuchó que Salomón era famoso por su sabiduría. Entonces ella decidió cerciorarse por sí misma. Como era una mujer que tenía mucho dinero, llevó a Salomón regalos, oro, joyas, entre otras cosas más. El país en el que vivía él era muy lejano y tenía que hacer un largo viaje hasta donde él vivía, en Jerusalén. Una vez que llegó allí, ella probó a Salomón haciéndole preguntas difíciles. Como Salomón era realmente sabio, respondió a todas sus preguntas. Ahora ella se preguntaba, ¿cómo Salomón llegó a ser extraordinariamente sabio? Él estudiaba las Sagradas Escrituras. Cuando Salomón llegó a ser rey, le pidió a Dios, por favor, Señor, dame sabiduría. Y después que Dios contestó su oración, ¿piensas que Salomón supo todo de repente? Claro que no. Pero Dios es sabio. Y él le dio a Salomón sabiduría. Entonces, cuando él estudiaba, podía entenderlo todo. ¿Qué cosas piensas que Salomón estudiaba? Él estudiaba las Sagradas Escrituras. ¿Dónde podemos encontrar sabiduría? En la Biblia. ¿Qué nos dice nuestro versículo de hoy? A ver. Repitamos juntos. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y él se las dará. Santiago 1.5 Hoy vamos a hacer un bello portabiblia. Esta manualidad servirá para proteger nuestras Biblias, porque allí estudiamos la Palabra de Dios, donde podemos encontrar sabiduría. Muy bien, amiguitos. Ahora sí, con nuestros materiales vamos a hacer nuestro portabiblias. Lo que necesitarás es una silicona o pistola, dos fomis de color, dos cartulinas, dos paños de 22 por 15. Otra parte de 22 por 9 centímetros. El color de tu preferencia. Para la decoración, cintas, plásticos, lápiz, tijera, regla y también retazos de cartulina escarchada o goma eva. Bien, ahora vamos a empezar. Para las tapas, nosotros vamos a usar las medidas de 22 por 15 centímetros. Entonces, estas dos tapas nos van a servir para unir con la de 22 por 9 centímetros. De este lado, nosotros vamos a pegar, porque de ese lado es el color que yo prefiero usar. Vamos a pegar 3 centímetros de un lado y 3 centímetros del otro. Y al medio vamos a dejar también 3 centímetros. Muy bien, pegamos con cuidado. Pide ayuda a tus papitos. Y de esta manera quedará nuestra tapa de nuestro lindo portabiblias. Pero la tapa está muy débil. Entonces vamos a fortalecerlo con nuestra cartulina. De esta manera pegamos sobre el foamy o goma eva, como lo llames. Pegamos con cuidado la primera tapa y luego la segunda tapa. Ahora vamos a pegar nuestro elástico. Vamos a calcular que esté en el medio. Es el elástico que he encontrado en casa. Tú puedes usar un elástico más grueso. Y para que no se vea el elástico, vamos a pegar encima el paño. De esta manera vamos a pegar en una tapa y en la otra. Y así quedaría. No te preocupes si la silicona rebalsa en la primera parte, porque nosotros lo vamos a tapar con nuestra cinta decorativa. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Mientras seca, vamos a usar nuestro retazo de cartulina que tiene brillante y vamos a hacer la figura de una corona. Vamos a calcar. Tranquilos, despacio. De esta manera tenemos el dibujo de la corona. Ahora vamos a cortarlo. Con cuidado. Muy bien. Ahora sí, tenemos nuestra corona. Me encanta también ese color. Gorde interesante. Vamos a ponerlo sobre un foamy blanco. Otro retazo que he encontrado en casa. Esta es una manera de que la imagen pueda ser más llamativa. Y a mí me gusta. Vamos a cortar. Y tenemos nuestro foamy que va a ayudar a resaltar el color de nuestra corona. Vamos a pegarle unas decoraciones. Aquí tengo algo que también encontré en casa. Yo sé que tú tendrás más detalles. Que harán de tu corona una corona hermosa. Y así quedaría. Excelente. El mismo procedimiento vamos a hacer con nuestro nombre. Ahora es el momento de pegar. Vamos a asegurar nuestras cintas. Cortamos los sobrantes. Y bueno, lo mismo hacemos en la parte posterior de nuestro portabiblia. Y así quedaría. ¡Miren qué lindo! Me encanta cómo queda con mi biblia. De esta manera yo voy a cuidar mi biblia. También podemos ver otros modelos. Cómo usar la imagen de un castillo. Y en el caso de los varones podemos usar la misma corona pero de otro color. Y tal vez de una manera más interesante podemos colocar un pega-pega que tengamos en casa. Y esta sería otra forma de tener nuestra portabiblia. Recuerda que nosotros debemos estudiar nuestra biblia y conocer más y más a Jesús. Ahora con tu portabiblia ya lista podemos cuidar más de nuestra biblia.